Un paraíso para los amantes de la bicicleta. 250 casetas muestran todas las novedades del sector. Es la mayor feria de ciclismo que se celebra en Alemania. Velo Berlin, un barómetro que mide el pulso a la cultura ciclista. Está el tema de la movilidad eléctrica con nuevos productores. Luego están las pequeñas marcas que construyen modelos por encargo. La oferta es cada vez más variada. Otro tema son las bicicletas para transportar mercancías. Un sector en pleno crecimiento. Y hay muchas otras novedades. En Europa se venden anualmente 20 millones de bicicletas y la cifra aumenta de año en año. Sobre todo en las grandes ciudades se ha redescubierto este vehículo como medio de transporte ecológico e individual. No solo para llegar lejos, sino también como objeto de diseño. Numerosos blogs, libros ilustrados y revistas especializadas celebran la bicicleta como un estilo de vida. La última novedad en los kioscos es la revista Cycle. Su redactor jefe, Wolfgang Scherreichs, se dirige a un público nuevo. Nos centramos en la bicicleta como estilo de vida, no como deporte. Por lo tanto, nuestro público son personas que gozan de pasear por la ciudad en bicicleta, sea cual sea el motivo. Aquellos interesados en la moda. Ya a finales del siglo pasado, la bicicleta era muy popular en Alemania, sobre todo en las grandes urbes, como medio de transporte económico. Con el milagro económico alemán de los 50, desapareció del paisaje urbano. Todo el que puede, compra un auto. La industria de la bicicleta se concentra entonces en deportistas y jóvenes. La Willy Bike y más tarde la BMX rompieron récords de ventas. A fines de los 90, los mensajeros en bicicleta la volvieron a hacer popular como medio de transporte. Son los precursores de una nueva cultura. Hoy día, uno puede utilizar la bicicleta para ir de compras, para presumir o para pasear. Todo es posible. Lo único que ya no es la bicicleta, es un medio de transporte para gente pobre. Más bien, es un objeto que representa un estilo de vida. Para algunos, incluso, es una forma de ver la vida. Un culto que desde hace tres años tiene su lugar de encuentro en el Standard. Café, taller y tienda a la vez con un público internacional. Siempre que viajo llevo mi bicicleta y busco cafeterías como esta, donde uno puede conocer a mucha gente simpática. Acá puedo comprar recambios, encontrarme con amigos y tomar un café. Es la combinación perfecta. En Madrid también tenemos lugares así, como la bicicleta, Cycling Café. Está bien para encontrar gente que se dedica al diseño y a quienes le gustan las bicicletas. Max von Zenger fundó esta cafetería tomando como modelo un local de Londres. Junto con su equipo, suele organizar encuentros y excursiones en grupo. Durante estos años se ha formado una comunidad donde han surgido auténticas amistades. Es algo muy lindo y es lo que yo quería. Mucha gente viene de visita a la ciudad y tiene acá un lugar al que puede ir para hablar de bicicletas. De vuelta en Belo Berlin, uno puede comprobar que la bicicleta llega a todas las capas de la sociedad. Desde el deportista hasta el hombre de negocios. Ahora se trata de modificar la infraestructura de la ciudad para que los ciclistas y también los peatones tengan más espacio y no haya conflictos. Para ello hay que redistribuir el espacio y eso significa muchísimo trabajo. Así podrían verse pronto las calles en Europa. Una revolución móvil sobre dos o incluso tres ruedas.